¿Qué es el Consejo de Ministros de la República? Con base a un análisis objetivo de la actuación de su cuerpo de ministros y ministras, realizar los cambios correspondientes. En el Partido Comunista nos preocupa que a casi tres meses de esa solicitud, de esa decisión, no contemos con un diagnóstico sobre la gestión del Ejecutivo Nacional de sus ministros que nos permita tener claridad de hacia dónde de verdad apuntan los cambios. Porque necesitamos criterios políticos, necesitamos orientación en la concepción de la política, pero también en los hombres y mujeres que van a desarrollar esa política. Y para nosotros es fundamental revisar lo que sucede en el sector laboral, con el Ministerio comúnmente conocido como Ministerio del Trabajo, donde no ha sido posible que este ministerio, o este ministro en este caso, porque es quien individualizaron la dirección, atienda ni las demandas de las organizaciones clasistas de sus frentes de lucha, ni los planteamientos que es el movimiento político revolucionario, en este caso del Partido Comunista, hemos tenido que hacer públicamente, porque no hay espacio para la discusión, con el ciudadano, ministro del Trabajo, Eduardo Piñate. Ese es un ministerio que debe revisarse, que adoptó un conjunto de orientaciones sobre el tema del salario que ha afectado a los trabajadores y trabajadoras, que viene adoptando decisiones con relación a la aplicación del artículo 148 de la ley orgánica del trabajo, que suspende a trabajadores de la actividad productiva, que autoriza la desincorporación de miles de trabajadores del proceso productivo, desmejorando sus condiciones de ingreso, de salario y de vida, y frente a ello el ministerio, el ministro en este caso, frente al cual realizamos denuncias, en particular de nuestros camaradas y amigos que actúan en el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, y no hay respuesta. El Partido Comunista ha solicitado una reunión y no hay respuesta. Entonces, eso amerita una evaluación y una decisión del ciudadano presidente de la República que desde nuestra perspectiva debe llevar a la institución del ministro. Así lo decimos. De igual manera es el tema de la alimentación, amerita una evaluación profunda. El tema del desarrollo productivo primario a nivel agrícola, de los procesos productivos, el desarrollo de las fuerzas productivas en nuestro país. Escuchamos al presidente de la República, Nicolás Maduro, tratar mucho estos temas y compartimos mucho de sus enfoques, pero en la realidad no vemos que se den los cambios, ni se adoptan las medidas concretas, que permita avanzar en la dirección de lograr que Venezuela pueda construir de verdad a verdad soberanía agroalimentaria. Puede avanzar en el desarrollo de procesos productivos que nos liberen de la dependencia. Entonces, eso tiene mucho que ver con las políticas ciertamente, pero también con sus ejecutores y sus ejecutoras. ¿Qué?